¡Suscríbete! ¡Suscríbete! del Movimiento Revolución Ciudadana Patria Grande gracias a los medios de comunicación que el Senado cita a esta rueda de prensa para hacer un análisis de los resultados de las elecciones de segunda vuelta de 2023 y un agradecimiento también por parte de la dirigencia del movimiento. Vamos a tener las palabras primeramente de nuestra Secretaria Ejecutiva Nacional, Yaneth Justo Salazar. Buenos días. Buenos días a los medios de comunicación gracias por estar acá buenos días a mi bella provincia de Esmeraldas estamos haciendo esta rueda de prensa desde acá pero realmente me voy a dirigir a todo el país también, ¿no? Vamos a comenzar agradeciendo ese gran resultado de la provincia de Esmeraldas. Como siempre Esmeraldas le da el triunfo a la revolución ciudadana en toda la provincia con un 61.7% queremos regresar 61.7% en la provincia de Esmeraldas y también agradecerle a toda esa militancia a los gremios, a las asociaciones a los señores alcaldes, alcaldesas a zaplequistas a todos, pero todos los que hicieron posible este gran triunfo en la provincia y en el país asumimos que perdimos las elecciones contra el señor Daniel Novoa ¿y por qué lo asumimos? porque es democrático asumir incluso las pérdidas ahora nosotros lo que esperamos es que el presidente electo cumpla con todo su plan de gobierno y con las promesas que sobre su plan de gobierno hizo al pueblo ecuatoriano los jubilados los jóvenes tienen que entrar a las universidades la seguridad tiene que ser un eje fundamental la educación la salud la inversión dentro de la economía para que este país se levante todos esos ejes que él tocó bono de desarrollo humano hacia las mujeres para las personas con capacidades especiales para todos los gremios para todos los empresarios para todos los frentes él lanzó propuestas de campaña en las que esperemos de todo corazón se cumpla el país no aguanta más mentiras el país no aguanta más demagogias el país está en la espera de que ese presidente electo el señor Daniel Novoa cumpla con todas las aspiraciones en este año de transición prácticamente que le queda para cumplir el mandato del señor Lazo por el bien del país esperamos que el señor Novoa también se deslinde de las políticas no emitidas por el señor Lazo y las que emitió fue en contra del pueblo porque el pueblo es aquí el que va a pagar los platos rotos prácticamente la desgracia la ineptitud de un estado que donde no ponga de su parte y donde siga viviendo el pueblo ecuatoriano nos va a llevar más a la desgracia ya saben Maraví la primera provincia correísta del país seguida por la provincia de los ríos y luego por la provincia de Esmeralda Esmeralda que confía en esa gran inversión que hoy día le dio el correo ojalá que el señor Novoa responda al 38% que le dio la votación en esta provincia y que confío en él y haga inversiones millonarias como hizo la revolución ciudadana en esta provincia que tanto clama por seguridad por educación y por salud le doy paso a mis queridos asambleístas no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a nivel de todo el país y decirle que la organización política de la revolución ciudadana tomará medidas en cuanto a las provincias que hemos perdido haremos una reestructuración política están abiertas las puertas de la organización para quienes quieran venir a ser parte porque las personas que saben que nuestro proyecto le dio dignidad al país saben que vamos a estar alerta desde el bloque de los asambleístas de la asamblea nacional así como con nuestros alcaldes prefectos concejales juntas parroquiales al que el gobierno de Novoa va a tener que responder con nuevamente devolverle los recursos a los GAPS que fueron retirados estas fueron promesas de campaña del presidente electo actual y con el bloque de asambleístas de la revolución ciudadana y con toda la estructura orgánica de nuestro movimiento estaremos atentos al 100% no para que se cumpla el deseo de la revolución o no por ser una oposición en vano no para que nuestros ecuatorianos y ecuatorianas sean atendidos permanentemente y se les cumplan todas las promesas de campaña gracias en la invitación tendremos la intervención de la asambleísta de Quindé y de Esmeraldas representante de Quindé perdón y como no de Esmeraldas Patricia Mendoza buenos días con todos agradecerles por haberse dado cita a este llamado de quienes hacemos revolución ciudadana en la provincia de Esmeraldas a mí hoy día me resta decir a toda mi provincia a todos los cantones gracias por votar con memoria gracias por votar con el corazón gracias por votar con confianza por este proyecto de la revolución ciudadana porque eso solamente demuestra que reconocemos que la primera fuerza política es nuestro movimiento que eso reconoce que la revolución ciudadana nos dio lo que hoy día nos dio en la década de Canadá lo que hoy día el país entero anhela seguridad educación vialidad y todo lo que todo lo que los ciudadanos una economía dinámica todo lo que necesitamos para el buen vivir decirles también que reconocemos el triunfo del presidente electo Daniel Novoa pero que como ecuatorianos y como asambleístas vamos a estar vigilantes que todas sus propuestas que hoy le permitieron ganar tienen que ser cumplidas todas en Ecuador Ecuador y nuestra provincia necesita estar en pie necesitamos que la seguridad sea para todos necesitamos que se dinamice nuestra economía para poder tener mejores condiciones hago un llamado también a todos los movimientos políticos a que nos unamos a que reconozcamos ese gran mensaje de nuestra compañera Luisa González requiere de manera personal y siendo orgullosa de ser su compañera del movimiento de la revolución ciudadana por su destacada participación que a pesar de saber que nos enfrentábamos a todos nos enfrentamos contra todos los movimientos políticos contra los medios de comunicación nacionales ella tuvo una acogida su propuesta también caló no nos alcanzó pero me alegro de su destacada participación estoy orgullosa como compañera y como amiga decirles que vamos a estar aquí a seguir trabajando con la misma responsabilidad con la misma interés y con la misma entrega por nuestra provincia y por nuestro país compañeros muchísimas gracias el primer movimiento político del ejubador con estructura y organizado es la revolución ciudadana de esta manera vamos a escuchar al director provincial entonces va perdón vamos a escuchar entonces en este momento al primer asambleísta por la provincia de Esmeralda líder de Patria Grande y de Esmeralda como es en la misma muchas gracias compañeros de los medios de comunicación hoy nos hemos dado cita los representantes del proyecto de la revolución ciudadana en la provincia de Esmeralda junto a nuestra secretaria ejecutiva nacional como es la compañera Llamén Justos la compañera Patricia Mendoza nuestra asambleísta provincial compañero Hugo Solorzano director provincial de revolución ciudadana Patricia Cabrera en el cantón Eloy Alfaro Francisco Castro Bayabal en el cantón San Lorenzo el compañero Alfredo Plaza y la compañera Adi Solís alcaldesa de este cantón en el cantón Río Verde la compañera Ismenia Vera y el alcalde el compañero Jofre Quintero en el cantón Quirindé el director y alcalde a la vez Ronald Moreno junto a todo el trabajo que se ha venido haciendo incluida la presencia y el equipo de nuestra compañera asambleísta y por supuesto a esta militancia que no nos ha dejado solos en ningún momento la bandera de este proyecto que es un proyecto que busca la justicia social compañeros como no mencionar a los distintos sectores que integran este equipo por ejemplo a los compañeros del colectivo Luis Vargas Torres a los compañeros del colectivo Carribero del colectivo Guerrero JPE compañeros del colectivo Vida aquí a quienes son parte de la red de maestros a quienes son parte precisamente de esta gran familia que es la familia Patria Grande y es por eso que nosotros nos podemos decir con toda certeza que somos la primera fuerza de la provincia y la primera fuerza nacional hay correísmo para largo si quieren mencionarlo así lo menciono yo hay correísmo para largo y aquí nadie se va aquí seguiremos trabajando seguiremos también pujando por buscar el bienestar común del Ecuador reconocemos que en democracia ganó el candidato Daniel Novoa con las propuestas de la familia ecuatoriana quienes hemos tenido la opción quienes hemos sido designados por nuestra comunidad para representarlos en la asamblea nacional compañeros tengan la plena certeza de que iremos a luchar por los derechos de nuestra comunidad aquellos proyectos que presentamos en campaña serán parte de nuestro cumplimiento y por eso una vez más agradecemos esa confianza del pueblo esmeraldeño ese más del 60% de la provincia de Esmeralda con la fortaleza de todos los cantones indiscutiblemente pero ese apoyo multitudinal y contundente que se inició este 15 de octubre para el proyecto de la revolución ciudadana únicamente lo que demuestra es que en Esmeraldas hay gratitud que en Esmeraldas hay conciencia que en Esmeraldas hay decepción de dejar estos momentos tan difíciles tan oprobiosos que estamos viviendo en la historia patria y que estamos decididos a construir un nuevo futuro una nueva realidad y un nuevo país nosotros seguiremos compañeros seguiremos con esa organización que hoy día presenta acción y presencia en cada una de las más de 57 parroquias que tiene nuestra provincia en las comunidades en los cantones por supuesto en el nivel provincial seguiremos con un equipo aquí estamos con un equipo con esa gran familia que somos con ese gran proyecto que aunque podamos tener diligencias en determinadas visiones en la discusión natural que debe darse en cada organización hacia afuera siempre cedemos un solo puño y en eso radica la fortaleza de este proyecto compañeros de los medios de comunicación les agradezco mucho por haber acudido a esta convocatoria de parte de este equipo de parte de quienes hoy nos encontramos acá con nuestra secretaria activa con quienes somos parte de las utilidades elegidas por la provincia representando a la Comisión Ciudadana y Esmeralda lo que le podemos decir es gracias no vamos a defraudar su apoyo ni su confianza muchas gracias 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 a la Comisión Ciudadana y 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 a la Comisión Ciudadana escuchemos la intervención de nuestro director provincial del movimiento de la Comisión Ciudadana en Esmeralda el compañero Hugo Solosa Lobocha bien compañeros agradecer la presencia de los medios de comunicación que se hacen presentes agradecer la presencia también de toda nuestra militancia de los colectivos de los frentes quienes hoy son los verdaderos triunfadores de estos procesos que estuvimos en la provincia de Esmeralda con esos 60.000 procesos y nuevos compañeros de que en este mismo año haber obtenido más de 90 alcaldías 9 prefecturas compañeros y compañeras en la provincia de Esmeralda 4 alcaldías y a nivel nacional posiblemente con 54 asambleas ese es asambleísta es el triunfo de la mayoría de los colectivos sin duda ni la compañera compañera ese agradecimiento queremos darle a la militancia a quienes se han bajado en todo este año compañeros porque no ha sido una campaña de tres meses por el contrario ha sido una campaña constante de lucha permanente de los movimientos de izquierda de los movimientos revolucionarios que alcanzamos esos curules en la asamblea y también en los gobiernos seccionarios compañeros y compañeras ese es el agradecimiento que queremos dar desde la revolución ciudadana hoy tenemos el 61% pero también tenemos un reto para el 2025 de alcanzar la patria para todos y que sin duda alguna a este gobierno le deseamos lo mejor como también lo hicimos con el gobierno de Guillermo Lazo él nunca escuchó las bases de este pueblo ecuatoriano que hoy se muere de hambre compañeros no únicamente desde la asamblea nacional sino también desde los gobiernos seccionales y si es posible en las calles para que se cumplan todas las aspiraciones de la mayoría de los ecuatorianos y ese plan de gobierno que también lo planteó en la segunda vuelta el candidato Álvaro Novoa es por eso que la revolución ciudadana Daniel Novoa bueno es lo mismo compañeros es por eso que hemos planteado nosotros que vamos a estar en vigilancia permanente para así mismo compañeros defender las más caras aspiraciones de la mayoría de los ecuatorianos hasta la victoria siempre compañeros todos los que nos han hecho todo el país todo el país todo el país ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Me paga de Bolívar por América Latina ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Me paga de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡De ser de la Polonia! ¡Norte Americana! ¡Y si creemos! ¡Y si nos da la gana! ¡De ser una patria antigua y soberana! Usted menciona que se tomarán acciones en las provincias de los acuerdos donde no se tuvo mayor votación. Esmeraldas, el cantón de Esmeraldas, quien es alcalde de Revolución Ciudadana no captó esa votación en el pueblo, sin embargo atacaron el buen estilo ISO que no tiene ningún alcalde. ¿Qué acciones se tomarán aquí en Esmeraldas? No, a lo contrario, en las elecciones anteriores a presidente con Arauz perdimos en el cantón de Esmeraldas, que es el único cantón que perdimos con seis puntos aproximadamente. Hoy prácticamente hay un empate técnico en el cantón de Esmeraldas. Eso quiere decir que es nuestra votación en el cantón de Esmeraldas, donde se une toda la derecha, y podría decir toda la derecha recalcitrante de este cantón, se une para ganar unas elecciones como va. Sin embargo, la Revolución Ciudadana siendo el único movimiento de izquierda que se ha manejado con el pueblo, sumada a los colectivos, a los frentes, a las asociaciones, a los gremios, logró prácticamente un empate técnico en el cantón de Esmeraldas. Y en el resto de la provincia le dimos una paliza, por eso nos sentimos orgullosos de ser en el resto del país, en la Sierra Centro, en el mismo Pichincha, haremos las evaluaciones necesarias con los directores, con los frentes, con las asociaciones, con los gremios, y es por eso mi invitación, no solamente en la provincia de Esmeraldas, sino como secretario ejecutivo nacional a todo el país. Las puertas de la revolución están abiertas para jóvenes, para mujeres, para los gremios, para las asociaciones, para los movimientos políticos que convergen con este gran proyecto. Y juntos ver el accional del presidente electo, Daniel Novoa, para así tomar una decisión firme y contundente en el 2025. Buenos días a todos en la mesa, para los secretarios ejecutivos, para los asambleístas. ¿Cuáles son las directrices directamente, pues, del líder máximo de ustedes en cuando les tiene que ver, pues, en la Asamblea Nacional? Sabemos que tienen cerca de 52, 54 asambleístas, se convierten en la mayoría directamente. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Cómo ustedes van a trabajar? Porque si creemos que el país cambie, pues, habrá, pues, también que trabajar muy duro en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy claro que lo presentamos en la campaña, en primera vuelta, a que nos correspondía a candidatos a la Asamblea. Y seguiremos en esa línea. Indiscutiblemente, nuestra postura será una postura orgánica, absolutamente alineada a lo que hemos defendido con la Revolución Ciudadana, a lo que Luis San González presentó y a lo que ha sido nuestro plan. Todavía no hemos tenido una reunión orgánica, como bloque sí hemos estado de manera permanente articulados, pero no hemos tenido una reunión orgánica luego del domingo 15. Sin embargo, de eso, yo lo que puedo decirles es que nuestra línea será la de seguir en un bloque defendiendo los intereses del pueblo pectoriano. Lo mencionaba minutos atrás. Lo que tenga que ser impulsado en beneficio del Ecuador, aun cuando no salga desde nuestra iniciativa de ser el caso, nosotros lo apoyaremos. Que eso no tengan la menor duda. Pero asimismo, como bloque, defenderemos los postulados que hemos presentado cuando tengamos, además, que defender cualquier situación que vaya en detrimento del pueblo pectoriano. En eso estamos. Buenos días a la secretaria ejecutiva. Con 54 asambleístas, 8 provincias, entre ellos un gobierno soberaniano con 61%. ¿Qué falló a la Revolución Ciudadana en esta campaña electoral? Bueno, vamos a asumir que efectivamente perdimos, sobre todo en la Sierra Centro, en Pichincha. O sea, la Sierra prácticamente se repite el padrón electoral con el ex presidente Guillermo Lazo, con el presidente Guillermo Lazo, que también perdimos en la Sierra Centro, en Pichincha. Y es ahí que la Revolución Ciudadana, en este año prácticamente, que tiene para levantar nuestros mejores cuadros en ese sector y donde hemos perdido, tiene un trabajo arduo. Así que, más bien, nos invito a seguirnos, porque vamos a hacer un trabajo orgánico de reestructuración, de levantar la paz y la organización en todo lo que es Sierra Centro, Pichincha. Muchas gracias a todos los compañeros del medio de comunicación por haberse dado cita a esta rueda de prensa. Gracias a Gerardo, gracias a la inversión. ¡Gracias! ¡Viva la Secretaría! ¡Viva!